Los videojuegos y los cómics son una forma de entretenimiento donde las personas se distraen un poco de los problemas. Son muchos los personajes latinoamericanos que aparecen en ellos con roles muy importantes, siendo el país de México el mayor representante de la cultura. Pero ¿Qué crees? Los dominicanos no nos quedamos atrás, ya que en el vasto mundo de los videojuegos y los cómics existen personajes con orígenes dominicanos. A petición de muchos suscriptores que me pedían y pedían que hiciera este video, en esta entrega de Dominica Info les traigo dominicanos que aparecen en videojuegos y cómics. Pero antes de empezar quiero pedirles que por favor se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. También quiero pedirles que me sigan a través de mis redes sociales donde estoy muy activo. Te invito a que vayas a ver estos videos relacionados al que verás a continuación. Abajo en la descripción te dejaré una lista de reproducción y aquí arriba donde aparecerá ahí un enlace donde podrás ver todos estos videos. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos con el video. Dominicanos en los videojuegos King Rastamon King Rastamon es un personaje de lucha dominicano que apareció por primera vez en el videojuego japonés Saru Dainai Slam Master. Según su biografía es originario de una zona montañosa de la República Dominicana, cuya profesión es la de ser peleador de lucha libre profesional. Según los expertos en el asunto, King Rastamon es una imitación del personaje blanca de Street Fighter, pero seamos sinceros, ¿a ustedes no les suena algún dominicano con estas características? Piensen a ver. ¡Claro mi gente! Jack Veneno, el luchador dominicano más famoso de todos los tiempos e ídolo de los años 80's. Haciendo una pequeña comparativa, tanto King como Veneno son luchadores de profesión y ambos nacieron en una zona montañosa. Ya para finalizar, los videojuegos donde aparece King Rastamon son de los años 90's y Jack Veneno se convirtió un campeón de la bolita del mundo en 1982. ¿Coincidencia? Mmm... no lo creo. Incluso, en algunas biografías de King Rastamon, consideran a Jack Veneno como posible inspiración. Ana Rivera. Ana Rivera es uno de los personajes principales de Need for Speed Heat. Quien interpreta este personaje es la actriz dominicana Ana Marte. Aunque no se sabe su nacionalidad en el videojuego, por su apellido podemos deducir que es un personaje latino. Ana Rivera tiene mucha importancia en la trama del videojuego, ya que esta acompaña al protagonista a cada momento. Lincoln Clay es el protagonista del videojuego Mafia 3, el cual se desarrolla en una nueva ciudad basada en Nueva Orleans, llamada como Nueva Bordeaux, en el año 1968, junto a Lincoln Clay, un veterano de Vietnam que regresa a su ciudad de origen. Según el padre James, que dirige el orfanato de San Michael, la madre de Lincoln Clay es originaria de la República Dominicana. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba. Por eso el personaje tiene muchos rasgos dominicanos. El padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. ¿Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando? Sí. Dominicanos en videojuegos de deportes. En los videojuegos de la MLB y la NBA se pueden seleccionar algunos personajes jugables que son dominicanos. Esto no es algo muy sorprendente que digamos, porque Dominicana tiene jugadores muy destacados en ambos deportes, y es evidente que en muchas ediciones de estos juegos aparezcan muchos de ellos. Dominicanos en el Universo de Grand Theft Autos Vitor Benz Vitor Benz es el protagonista del videojuego GTA Vice City Stories. Este es hijo de padre dominicano y madre estadounidense, al igual que sus dos hermanos Pete y Lance Benz. Este último es uno de los personajes principales de GTA Vice City. Otros personajes de orígenes dominicanos que podemos mencionar en esta saga de videojuegos son... Luis López Luis López es el protagonista de Grand Theft Autos 4, la balada de Gay Tony. Este personaje es hijo de padres dominicanos y lo demuestra en el transcurso del videojuego. El personaje de Catalina en GTA San Andreas. Catalina es un personaje que tiene orígenes dominicanos y colombianos. Esto se confirmó en el periódico ficticio del Universo de Grand Theft Autos. Estos personajes nos convierten en el país latinoamericano con más presencia importante en los videojuegos de Grand Theft Autos. Dominicanos en Comic Vitor Álvarez Vitor Álvarez alias Power Man es un superhéroe de Marvel que tiene orígenes dominicanos. Ojo con esto, muchos se confunden con Vitor Álvarez y Luke Kane, ya que ambos tienen el mismo nombre de superhéroes, pero son personajes diferentes. Álvarez heredó el nombre de Power Man, es la tercera persona que adquiere ese nombre, que quede claro eso. Aunque aún no ha salido en una serie animada, este quisqueyano en el comic pertenece al escuadrón de los nuevos Vengadores, lo que significa que en los próximos años su personaje podría ser animado y tener más relevancia. Rene Montoya Rene Montoya es una detective hija de dominicanos que emigraron a la ciudad gótica, una ciudad ficticia del universo de DC Comic. Es un personaje secundario muy importante, pues en muchas de las series animadas y películas de Batman ella hace una presencia muy notoria. Me imagino que muchos de los viejas escuelas que están viendo este video se recortarán de este personaje, por las series animadas de Batman que se transmitían en televisión dominicana. Hasta ahora Montoya es el único personaje dominicano en el universo de DC Comic. Si hablamos de dominicanos que han encarnado personajes de superhéroes en películas y series, podemos mencionar a Zoe Saldaña interpretando a Gamora en Guardianes de la Galaxia. Dania Ramírez encarnando a Kalisto en S-Men 3 la batalla final. O Mayra Mota haciendo el papel de Art Clive en S-Men 3 la batalla final. Algenis Pérez Soto interpretando al Capitán Atlas en Capitán Marvel. Y recientemente en una entrevista que ofreció a NTV Internacional, Michelle Rodríguez dijo que le gustaría interpretar al personaje de Gatúbela. Pero esto no será posible, porque para la próxima película de Batman ya alguien interpretará a ese personaje. Aún así, todo apunta a que Michelle está interesada en encarnar algún superhéroe. Algo que no se le haría tan difícil por su gran experiencia en Hollywood. De los personajes presentados en este video, ¿cuáles no conocías? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los saludos de este video son para El Danny Pro, Denny Kings, El Lindsey, Ellison de Jesús, Reinaldo Díaz, Emanuel Cepeda. Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios y comenta, salúdame por favor. Bueno, esto fue Dominica Info, hasta aquí el video. Si te gustó dale me gusta, comentar que te pareció, compartir para informar, suscribirse para más. Si sigues aquí, fue porque te gustó el video, nos puedes ayudar dándonos ideas de que podemos hacer en el próximo video. Así que la caja de comentarios es tuya amigo, y no te olvides de suscribirte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.